...y los vanilejos en particular están atravesando y están pasando por una situación de encerramiento, por una situación de prisión involuntaria, por ningún hecho que hayamos cometido, porque eso ha significado la pandemia, todas las restricciones que se nos han impuesto, lo que ha creado y generado y desarrollado una serie de manifestaciones conductuales en los seres humanos incorrectas. Castillo refirió que para tomar en cuenta una desescalada al toque de queda, esta debe ser planificada y educada, ya que al momento que nos vemos libres de restricciones, esto nos conduce a hacer lo que no podíamos por estar encerrados, respetando los horarios. La República Dominicana, sin previo programa de educación, para esa desescalada en la forma en que se ha planteado, observa que los últimos hechos de violencia, incluidos el lamentable hecho donde muere un hijo de un amigo nuestro, un muchacho muy bueno, ¿en qué hora se produjeron? ¿A qué hora de la noche se produjeron? ¿Dónde se produjeron? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que programar y tenemos que hacerlo de manera educada, con pautas bien claras y con la medida de seguridad, pero también de bioseguridad que requiere la circunstancia. Asimismo, indicó que durante la pandemia se debe organizar charlas familiares para orientar a los miembros de cada hogar, ya que muchos no han sabido lidiar con las prohibiciones, encierro y presiones psicológicas que ha ocasionado el COVID-19 repentinamente, que lo único que hace generar es violencia. Castillo pide al presidente de la República y demás funcionarios el escuchar las recomendaciones dadas por los profesionales de la conducta, para así poder ayudar a la población a que no quede con secuelas psicológicas por la pandemia y a la vez eliminar la violencia.